Noticia de última hora y preocupante sobre el que le tiró el paquete de harina a Diosdado Cabello y no lo falló, ya que el famoso héroe anónimo ya no es anónimo, pero al revelar su identidad posiblemente sea perseguido por el Sevin, si mi gente apareció supuestamente por ahí Rueda en las redes sociales que es un pequeño creador de contenido que se hace llamar el chico más guapo de Venezuela, pero vean este fragmento, yo fui el que le lancé la harina a Diosdado y me faltó esta yo lo único que quería era que él sintiera el gorgojo, saben, que si mi gente este chico asegura haber sido el que le lanzó el paquete de harina pan y que según le faltó otro y que lo volvería a hacer por Venezuela, pero sigamos viendo, pegarle tan duro pero bueno, yo dije a lo que yo vine fue a esto y se la lancé, me faltó esta pues tuve que esconderla porque después me mandaban buscando bueno mi gente, para mi humilde opinión, él mejor se fuera quedado calladito y fuera seguido siendo un héroe anónimo, pues mi país es lamentablemente un país totalitario y estoy más que seguro que más temprano que tarde a este chico será perseguido por funcionarios del régimen, no creo que lo hagan ahora por elecciones, pero al ganen o pierdan será perseguido, ustedes déjenme saber acá en los comentarios si creen lo mismo que yo y esto va para el que entendió, entendió y el que no, me deja acá o acá sus críticas opiniones y conclusiones, no se les olvide compartir, comentar, suscribirse, bendiciones y éxito